Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Pero es que a Federico lo quiero hacer gozar Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Pero con el tumbao me tengo que menear Beethoven desde joven solito se quedó Y no hizo un tumbahito como el que tocó yo Chopin todo su tiempo lo dedico a George Sand Y sé que el meneíto mi ensueños lo gozó Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Pero es que yo a ese loco le toco rock and roll Rock, rock, quiero cantar Rock, rock, quiero bailar Rock, rock, quiero gozar Quiero rock and roll y cha-cha-cha Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Pero es que es muy sabroso bailar el cha-cha-cha Perdóname Beethoven, perdóname Chopin Pero es que es muy sabroso bailar el cha-cha-cha Coca-cha-cha Brio